¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La clásica de... ¿Sabes qué es lo peor? ¿Sabes qué es lo peor de todo? Que Fuso ya tiene 30 años y sigue siendo el mismo chivolo con mentalidad de imbécil, weón, porque esa mentalidad de imbécil, de cara a tu pata, que te está diciendo, oye, tal cosa, ¿y sabes qué me dice? Ah, no, le invité sin mala intención, me dice gordo. Ah, ya, esa es la clásica de buitres. Sí, la clásica de buitres. Debe de hacer su canal de YouTube, clásica de buitres, Fuso. O sea, pero tú le has dicho. Sí, bueno. O sea, tú le has dicho, tú le has dicho que... O sea, encima tú le has anticipado. No, mi último mensaje fue este, Fuso. Me he echado con Bárbara, no me digas ni le hables nada a Bárbara, ¿ok? Ese fue el último mensaje, ¿eh? A los dos días me he visto con Bárbara y Bárbara me dice, mira a tu amigo. Y me enseña que Fuso le ha dicho... Le comenzó a hablar como que... Como que si no vale la pena que sufra por mí, weón, vas así, ¿eh? Si no era correspondida... Y cagando. Te lo juro. Y Fuso le dijo... Si quieres salir, vamos a ir a tomar por ahí. Tengo un tono en santanita. Y le comenzó a decir... Y yo dije... Chor, el que te oculta todo tu delito, mando... Eso, madre, Chor. Mano, te lo juro que no es broma. Te lo juro que no es broma de nada. Bueno, qué vergüenza, de verdad. Fuso me decepció una vez más. Pero, ¿qué puede esperar si es Fuso, peo, mano? ¿Qué se puede esperar de Fuso, peo, weón? No se puede esperar nada, peo, hermano. Patito, patito, nomás. Chécalo al chavo, chécalo al chavo. El chavo animado. Chavo animado. Pásale su barril para que se meta, por favor. Te quería robar la flaca en segundo. Patito, patito. A ver, un hito, patito, ni chamas. Para la suerte, para la suerte. No, o sea, no es que Fuso gira realmente la flaca ni nada. Solo que Fuso es un buitre, ¿me entiendes? Fuso es como que una persona... Escucha, peo, por favor, patito. Pasa que... Patito, patito. Patito, patito. A ver, a ver, a ver, un ratito. ¡A ver, a ver, a ver, un ratito! ¡El patito es más o menos! ¡Patito, vamos! Ya, ya, ¿me entiendes? Es como que ve cualquier flaca libre o ve la oportunidad y ya busca la manera, pues, no, de entrar a cualquier... Vean lo que he hecho por Fuso. Una vez, gente, contexto, para que vean cómo soy un buen amigo. Una flaca de Fuso. Quiero ir conmigo, le invité a mi jato. Prácticamente ya para tirar. Y agarré y lo llamé a Fuso y le dije, Fuso, ven, acá está tu flaca, mira. Ya, para que se dé cuenta. Y dice, ¿qué fue lo que hizo después de eso? Le presentó a su familia a la flaca, pe viejo, ya. No sé qué más puedo hacer por Fuso, pe marro. No sé qué más puedo hacer, pe... No sé qué más puedo hacer por el pantalón abajo para decirle solamente para que se dé cuenta. Sí, estácame, estácame, pe... Escúchame. ¡Dime, Robi! Aló. Dime, ¿qué pasó, Choro? ¿O por qué tienes que estar difamándome así? ¿Qué te digo? Suado, huevón. No, no, escúchame. ¿Yo he hecho alguna mentira? ¿Alguna mentira? Sí, tú has dicho que yo le he invitado a tomar a tu flaca y nunca le he invitado a tomar. Ah, ¿y qué pasa si ha sido una foto donde sale eso? Ah, su madre. Que así vas a hablarte con mi flaca acá al costado. ¿Pero la has invitado a salir a mi flaca? ¿La has invitado o qué? ¿Para qué invitas, pe... Yo te he dicho que invitas? Cuidado que me pegan, huevón. Por tu culpa, jo. Mano, ahí está. Para que aprendas a respetar a tu... Dicimos que estás con flaca y no respetas. ¿Por qué eres así? Nunca me metería con algo tuyo ni de una persona que considera un amigo. Ya, entonces dime para qué invitaste a salir a mi saliente. Dime, ¿para qué? Mira cómo me está pegando. Ya, a mí me cagaste, pe, mano. Ya, ahí está. No es mi roche. ¿Qué invitaste a salir? ¿Tuyo? ¡Ya fue! ¡Tacelo a más, Zagafuso, Jericho! ¡Jerico! ¡Tacelo a más, Zagafuso! ¡Au! ¡Laycan de Whisper! Ahora sí ya fue, hermano. Todo outsider. ¡Jerico! ¡Oh! ¿Qué fue, hermano? ¿Qué? ¿Ha visto mis ojos marrones? ¡Tacelo a más, Zagafuso! ¡Ay, hermano! Todo outsider. Han sacado a Laycan de Whisper y a Whisper. Nunca jugó a Laycan en su vida. Por favor, ¿eh? ¡Gordo soplón! O sea, ¿qué hago, hermano? O sea, le invito a salir a mi saliente que no lo cuento. Tengo que contar, pe, hermano. O sea, es una de dos. O reírme de lo que hace o crucificarlo, pe, hermano. Y quemarlo vivo, a Fuso. Entonces, mejor me río, ¿no? O sea, lo peor es que Sion te ha llamado solo para que, o sea, para que le diga que no, que era mentira, así de joda. Porque estaba al costado su flaca. Sion tiene flaca. Yo no miento, yo no miento. Yo no miento. No puedo mentir, de verdad, ¿no? Me gusta mentir, pero no puedo mentir, huevón. Oh, ¿por qué Sion tiene flaca y yo no? No, no, tú también, no sé. Yo no tengo flaca, ¿qué hablas? Tengo saliente. Ya, pero es lo mismo, es casi lo mismo, pe, gordo. Ahí está mi flaca, mira, ¿la de la izquierda o la segunda? El segunda, la segunda. ¿La segunda? ¿Jenkins? Jenkins, se llama, mi flaca. Ahí se encaso ni que lo voy a ayudar a avanzar, ¿no? ¿Por qué no se va a avanzar a Jenkin? Tú también no pasas, piola, que ya me ha contado lo que le ha dicho a Pancho. Tú también, ya me acordé, ya. ¿Yo? Sí, le ha dicho a Pancho, que le diga a ella que yo voy a jugar con ella. El máximo dura tres semanas que no amo a nadie, huevón. No me acordé ya también tú. Digo, o sea, ¿qué cosa? Que tú saliente también es un huevón eso, es tu saliente. No sé yo, ya me dijo ella. ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡No, no! ¡No hable huevada! ¡Ah, suave, yo soy enseño en chat, gordo! A mí me ha contado, Bárbara, que Pancho le ha dicho, que tú le has dicho, que yo no tengo corazón para nadie, yo no quiero a nadie, que el máximo dura tres semanas saliendo. Así me ha dicho, me ha contado. Mira, uno, te están hablando huevadas. He dicho, Bárbara, que Pancho le ha dicho, mando. Y a mí, ¿qué ha dicho que diga Pancho? Así me ha dicho. Que no hable grueso, tu flaca también, gordo. ¡Pero sí Pancho ha dicho! ¿Qué has dicho ella? ¡Pancho ha dicho, mano! Lo voy a llamar a Pancho ahorita mismo. Yo le he metido tres combos a mi flaca por hablar de eso, mano. ¡Pancho, Pancho! ¡Oh, vea la partida, pe, por favor! ¡No, no, yo lo voy a llamar a Pancho, pe! ¡Oh, por favor, la partida, pe! No, 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 no hay mala Pancho. No contesta, han. Contesta, Pancho. Ya, pues mira, a la firme, si no ha sido tú, ha sido Pancho, porque ella me dijo eso. Mira. Siempre mantén la distancia. No, hermano, no sé por qué siempre yo salgo con una persona y le hablan huevadas de mi causa. Siempre, ¿eh? Uno se la quiere pulsear, el otro dice que yo soy mala persona. ¿Y qué tiene que ver eso? Ella me cuenta lo que le dicen en privado, eso no lo han dicho en stream. Fuso no la llamó a stream. Fuso no la invitaba a chupar en stream. Pancho tampoco le ha dicho eso en stream. En privado, tío. Ya sabe, sabe que la hace pegar, ya. Quieren bajar hasta el oso, ¿no? ¡Ay, muere! Lo denegó, güey. ¡Ay, Jericho! ¡Wisper está jugando Laika, mano! ¡Jericho! ¡A tuyo, mano! ¡Mando, Pacho está temblando ahorita! ¡No te voy a contestar, güey! ¡Uy, se mueve Rodgers! ¡Vay! ¡Mijos, hijos! ¡Vay! ¡Vay! ¡Firmo para esto! ¡Ya ganamos ya! ¡Oh, le han dado Templar a Chris contra Viper, viejo! ¡Templar contra Laika, pero hay! ¡Ey, que es el Pukka! ¡What! ¿Qué hace el Pukka acá, viejo? ¿Qué pasa? ¿Te contesta? Estoy volando, Kauza. ¿Por qué huela? ¿Por qué está hablando, güey? ¡Apetalo! ¡Ay, no! Ya murió el Chala. ¡No, Chalita! ¡Marihuela! ¡No, huevo! ¡Ah, no, desastre! Sí, sí, sí. Está muy chapao. Se va a ir... ¡Ay, le he tomado! ¡Ya me he contestado Pancho! ¡Ya me he contestado Pancho! ¡Ya me he contestado Pancho! ¡Oh, Pancho! ¿Quién es el slowdown? ¡Maybe no! ¡Ok, coquí, away! ¡Hector, manejó! Entonces, Héctor, manejó... Entonces, me voy a decir que Barba le ha dicho que yo le he dicho, que yo te he contado a ti, que su amor dura, no sé, dos semanas. ¿Yo? Yo cuando te he dicho esa huevada, bro. ¡Ah, probablemente para el londrador, el londrador está aquí para matar, el DOOM va a ser realmente tanqueo. No te escucho ni mierda, ¿no? Él tenía el mito en el DOOM, sí, 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 sí. Que tú le has dicho a ella, previs. ¡Aló! ¡Están nerviosos, Pancho! ¡Ay, se murió el piqué ahí! ¡Vay! ¡Cuérate, muerto! ¡Están nerviosos, Pancho! ¡No lo jodas, tranqui, afuera! Con tu germe está dando huevada, gordo. ¡No, mano! ¡Ay, no, Héctor! ¡Ay, no! ¡Oye, Gericho, mire ese DOOM, por favor, su farm! No quiero ver ella, gordo. ¿No quieres ver ella? No. ¿Por qué? Ya fue, porque ya fue, ya, venga, no, ya. ¡Habla, pues! ¿No quieres ver, de verdad? Mira, pego, mira el DOOM. ¿Portaba un DOOM así preocupa, no, va a ver más? Sí. ¿Dónde está saladito, pego, va a andar bizco? Mira, tiene cinco mil de neta, mil ocho, weón. ¿Ultia laica? ¿A quién va a matar? ¿A el Kai? Está muerto. Sí, ya murió. ¡Uy! Ah, murió, murió. ¡Ah, yo dije, no murió, weón! No, sí murió. Me da curiosidad que quiere sacar Ramses. Ah, no sacó Maidas, no sacó Maidas, pensé que iba a sacar Maidas, sacó Madness. No, quería sacar Maidas, dos Maidas no funciona, nunca. Tarjeté Maidas, pero lo cambió. Ya tienen DOOM, pero ese DOOM, mano, mira, un 7 mil. Sí, qué miedo, weón. ¿Qué va a sacar? BKB, supongo. BKB, primer ítem, BKB, Daga, Shivas. Va a ser mucho, le va a meter DOOM a la Templar y ya está, weón. Va a ser demasiado, weón. Pero siento que la de bizco tiene mejor pelea en un cierto punto del Dota. No, BKB es fuerte. Sí, fuerte. ECO, weka, sí la hace, pero no tiene, sí. Ya, no la ayudan, no la ayudan, causa. Uy, ya, ahora. Esa era guay, like, el sinulte, no mata, no sirve durante otros dos minutos, weón. Ya tienen el chalo de agua también, ¿eh? Sí, le falta 100 de agua. Buen timing, buen timing, buen timing también. El dúl, si no te digo qué tiene, ¿eh? Ah, se no me ha olvidado ver que a ver, va a ser picante, ¿eh? Esto es realmente sorprendente, porque hay dos muy grandes, o muy diferentes, urshaker builds de este torneo. Tiene el canguro, el chalo. Oh, lo mataron a Héctor, weón. Tiene que matar el Viper. El dúl ya tiene BKB, manda a ese Roshan. ¡Hacía! Ese Roshan puede ser diferente, ¿eh? Un poquito de ventaja, pero igual están ahí apretados, ¿no? Nada, ya no se dan cuenta. Uy, ahora sí se dan cuenta. Es un buen Roshan, es un buen Roshan, pero ya lo hicieron, ¿no? Es decir, es peligroso, hay muchos héroes en el área, Coil, todavía un buen Roshan, un buen Roshan, un buen Roshan, un buen Roshan, un Roshan para Criss. Debería comprar un Desso, no hay daño. Creo que el Ray King, para que maten una al Sky. Oh, ahí está. De eso daba BKB. El Ray King es un buen Roshan, así que probablemente van a doblar en los Dessos, que es una de esas cosas raras. Así que probablemente van a llevar el juego, no necesitan otros héroes para llevarlo, así que puede tomar este backseat. ¿Así es ahora? ¿Así es? ¿Así es ahora? Murió, papi, murió, murió. Está muerto, ahí llegó Héctor, arriba. ¡Vaí! ¡Héctor! ¡Héctor! ¿Qué sigue, tú? Bueno, no tiene nada, Ram, se aguanta su oro, ¿no? Y nada. Los dos Dota Ramsey está en el quinto, sexto en el duro, vamos. Ñofi con Ramsey, ¿eh? Ñofi con Ramsey, Ramsey. Sí, creo que, puta, BKB tiene mucha ventaja, ¿no? Eso no tiene nada tampoco. Él los tiene, backdreaming de eso tiene. ¡Ah, aquí mataron! No, Wiz, pero... ¡Wiz, pero no! Y Coira 2. ¡Oh, Dios mío! ¡Esta es un fucking discapacidad, dude! ¡Oh, Dios mío! ¡Pégale, nada más pégale, pégale! ¡Oye! ¡Oh, el Doom, el Doom, el Doom, el Doom! ¡Sí, el Doom mete el... ¡Ah, su, no mete el Doom a la Templar, vamos! Sí, está muerta la Templar. Está bien, está bien, está bien. Pero murieron cuatro, solo se salió Héctor, güey. ¿Qué es de eso? Puta, mira, a veces el Doom ya le se come la cría aún. ¿A quién le va a meter el Doom? Ya, que se muere, que se muere. ¡Vay! No me digas que le vas a meter Doom, por favor. Voy a meterle Doom. No metió, no metió. ¿Puede que mete? No sé, el Doom no carga, Fred. ¡Oh, y lo mató! ¡Oh, wey, wey! ¡Oh, el Doom no se mete, Fred! Dos, tres, uno por tres, uno por tres, está bien. Uno por tres. ¿Por qué no metió el Doom, ah? ¿Qué es lo que pasó? No sé. Doom. ¡Ay, cómo que no se hace el Doom! ¡Ay, no! Están en el Doom, pero ahora sí. ¡Ah, la amarra! No, no la amarra, no la amarra. ¿Qué haces de Puga? ¡Bien, bien! ¡Vasa, chistoso! ¡Ya muere! ¡Oh, y se puede comer el Doom ya! ¡Oh, y se puede comer el Doom ya! ¡De quince level! ¡Sí, quince nomás, vamos! ¡Quince nomás, que asco! ¡Maldihagran, vamos, Vico! ¡Vamos, Vico! Que ahora se mete sin Doom, ¿ahora se mete sin Doom? ¡No pisó, creo! ¡O pisó mal! ¡Octivo de KB! ¡Lo silenciaron! ¡Ya, ese rollo no es free! ¡Oye, se puso el Abue, León! ¡Oleó! ¡Ya se le va el rollo, ya se le va el rollo! ¡Oh! ¡Se acabó! Ahora sí ganas para el... El AI tiene que ser para la Templar, ¿von? El AI tiene que ser para la Templar. Están que le meten Doom cada rato. ¡Oh, no está pegando! ¡Vico, viene, viene, viene! ¡Vico, no pega, vos! ¡Ese Puga, no se alza! ¡No se alza! ¿Qué fue con ese Pug? Quiere robar, Puga, ladrón. ¡Es tu Pug, ah! ¡Es tu Pug, carico! ¡Mi Pug, mi Pug! ¡Es ese si es tu Pug, viejo! ¡Veá, me ha escrito Bárbaro, ¿qué he hecho? Aquí también ya me dijo, weón. Estoy hablando acá. ¿Qué, Bárbaro? No, no. Pancho me dice que nunca ha dicho. Y ella dice que sí ha dicho. Manos, puro mentiroso se llega a la vida, ¿no? Puro mentiroso, Carlson. ¡Qué picante! Una Rax. ¡One Rax, bro! Ya, tranquilos nomás. Saca en ventaja un poquito más de oro y vayan por la próxima Rax. Que termine la Gamis Whipper. ¡Let's go! ¡Viscord grita el peletando ahorita, viejo! ¿Pueden decirle al estadio que grite? Gente, díganle al estadio que grite. Por favor, Lego Viscos. ¡Nadie grita Lego Viscos en el estadio, weón! ¡Elina! ¡Let's go! ¡Viscos! ¡Me escucharon, weón! ¡Pues me ha escuchado, weón! Bueno, desde acá le muevo al estadio yo, weón. ¡Let's go! ¡Viscos! ¡Viscos! ¡Dine a Gami! ¡Le ha dado a Gami Zatito! ¡Ah, ya, ya! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Sí, viene, sí, viene! ¡Ay, uy! ¡Kori, cómo mueres! ¡Muere! 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 Muerto! ¡Tú también! ¡Ven pa' acá! ¡Ven pa' acá, niño viejo! ¡Niño viejo! ¡Uy, tú moriste! ¡Qué penita! ¡Mira, niño viejo! ¡Qué penita, pi, pi! ¡Qué penita, pi, pi! ¡Liño viejo! ¡Pi, pi, pi! ¿Tú también? ¡Ay, pi, pi, pi! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ah, ya, cantala nomás! ¡Pi, pi, pi! ¡A ver, mete Dugan a los cinco! ¡A ver, mete Dugan a los cinco! ¡Mete Dugan a los cinco, por favor! ¡Uy, se acabó! ¡Uy, se acabó! ¡Ya acabó, ya acabó! ¡Ya acabó, ya! ¡Oye, Piqué ha jugado muy horrible, ¿no? ¡Uy, qué penita! ¡Mete Dugan a los cinco! ¡A ver, mete Dugan a los cinco! ¡A ver, saca cinco, dosas! ¡A ver! ¡A ver, silencio cinco, Ejai! ¡A ver, a ver! ¡Uy, qué penita! ¡Vámonos! ¡O Lego Viscos! ¡Mano, yo te dije que Lego Viscos! ¡Te lo juro que Viscos va a ganar 2-1, weón! ¡Me tengo que ir, weón! ¡Joder, weón! ¡Joder, weón, weón! ¡Yo te dije que iba a ganar, weón! ¡Ya, sé lo que me ha dicho Bárbara! Escucha, me ha dicho esto Me ha dicho ¡Gracias nuevamente por abrirme los ojos! Al menos esta vez dice que ya no le ha contado nada a él Dice que está negando Pancho Dice, pero lo entiendo Ya que no quiere perder la amistad con Gericho Y me lo ha inventado o será verdad No lo sé, pero le dijo ¡Oh, mano, está cagada tú, bebé! ¡Pero de repente! ¡A ver, me voy, pego, gordo! ¡Ah, te vas, verdad! Creo que sí, mamá ¿A dónde vas? Clase en manejo para hacer Uber Para ganar un sol mensual ¡Oh, viejo! Yo te enseño a manejar gratis Y vas a parecer Toretto, weón Te lo juro ¡Oh, no! ¡No, querido, choy! ¿Cómo vas a irte en la última partida? ¡No jodas, pe, weón! ¿Qué hablas? Pero a las 4 tengo, pe, Clase en manejo para hacer Uber Para ganar un sol ¡Humano! Si yo te voy a enseñar a manejar con mi carro ¿Y de qué? Para trabajar, pe, para trabajar ¡Yo te puedo enseñar! Ya, ya, ya ¿Tienes brevete? A-3 A-3 Ni siquiera uno A-3 ¿Tienes brevete o no, gordo? ¿Tienes brevete o no? Dime, de verdad Tengo A-3, weón No tienes brevete, pe, gordo ¿Cómo has manejado tu carro sin brevete? ¡Maldito! Yo no me viajo camión, hermano Camión Yo he viajado a la selva, weón ¿Estás loco? De verdad A-3 tengo ¿Cómo he viajado sin brevete? He viajado Tengo brevete ¿Cómo que no tengo brevete, hermano? ¿Qué hablas? A ver, a ver, a ver Espérate, voy a entrar a tu stream ¿Ya? Espera, espera Al toque, nomás Ya, ya, ya Enseña, enseña Al toque, viejo, por favor, Leo Estoy viendo, ya estoy viendo, ya Ya Mira, brevete A-3, ¿viste? Es a-3, mano A-3 Es como a-3 Camión maneja, huevonazo A-3, 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 mano Camión es Mira a-3, mira a-3, mira a-3 A-3, ¿viste? A-3 3-A A-3, ahí está Ya, habrán canes Sí, gordo ¿Qué hora enseña el pasaporte? Mando, es A-3, brevete ¡Esa es tu visa! ¡Esa es tu visa! ¡Esa es tu visa! Oye, mano Es Brevete Por favor, ¿por qué no me crees? Es una visa hoy ¿Crees que no se van a conocer una visa? ¡A-3, gordo! Oye, escucha, Gericho No te vayas Pero si tú te vayas Yo me voy, huevon Mira, hay 4.000 personas Va, 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 va Es la final, mano Escucha Mejor ahora sí Hola, ahora sí, Feito ¿Me escuchas? Hola Sí, sí, ahora sí, ahora sí ¿Qué están viendo? Hola por día Hola, bro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? I'm good You, bro I'm fine, tú, bro Oye, escúchame ¿Está picante? ¿Ya viste cómo ha ganado Viscos? Ah, juega Big Whisper Like ¿Qué opina esa hueva? Sí, yo lo vi venir, huevon ¿El Laikan? Si nunca jugaba Viscos Es competitivo Dime una sola eje de jugar Laikan Nunca No, nunca ha jugado Nunca jugó Pero justo, ¿sabes por qué lo vi venir? ¿Por qué? Porque ayer Vi una string creo de él O alguien subió una partida de él Ya Donde decía Whisper Lo dejan 0-3 a su Laikan No, seas gracioso, tu viejo O sea Dos Uno va a ir el TI Y los otros Y los otros La dos va a luchar Repetaje, repetaje Claro, por el guiro Y ahí, ¿no? Ya, de acá Mira, de acá yo te voy a decir Quien ve el TI Y yo te voy a decir El spoiler Ya, tú, tú Yo no puedo hablar Yo no quiero hablar de eso Porque de ahí me salen los Gol, bellerichas Yo prefiero no hablar nada de eso Yo te voy a confiar Igual Ya, directo Yo creo que directo Para mí Va a ir Infamous Tempest o Wolfting Uno de los tres Mi directo Para mí Ya No Tempest, Wolfting No sea Para mí, para mí Pues no sé Ya Ya Al repechaje Para mí Va a ir Sí o sí Jokori Estoy seguro que Jokori A ver si ese repechaje Y Jokori está fuerte Ya, Jokori lo veo Sí o sí De repechaje Y el otro cupo Jokori está infamous Sí o sí Va a Tempest O sea El segundo Clasificado a Tempest Y el otro Va a Jokori Y TSG Jokori y TSG No, TSG no No, TSG están probando Han cambiado jugadores No, pero ha entrado Ha entrado Oscar Y ha entrado Oscar Y un buen carry Yo creo que sí, sí van O sea, yo creo que están así Para mí Para mí ¿Quién chucha En TSG todo? TSG sí Equipo internacional Tiene Brasil Bolivia Argentina Perú Sí, tiene todo Tiene todo Todo tiene Oye, el abuelo Y el abuelo Oye, gordo Y el abuelo Eres mal hablado Y el abuelo Oye, alocina que vaya directo el abuelo Directo ¿De hecho ya? Ya, pero, güey Tengo que ir a hacer algo Al lado peor Y vengo Bye A venir para irse A venir a hacer algo No, no No, no Tengo que hacer grabaciones Con esto ¿Qué? ¿Dónde está grabando la cara, mano? ¿Te graban a ti? ¿Cucu? Claro, pues mi cacharro Si yo soy más guapo De todo Infamous Ah, su madre Que me imagino Para ahí Que a producciones Te están llamando Porque es otra cosa Ni pagando Obvio Obvio Mira mi carita Mira mi carita A ver, a ver, a ver A ver, a ver Espera, espera, espera Que estoy entrando No, estoy entrando ¿Por dónde te estás mandando? A ver Uy, no puedo Con esa cara Una sorrisita 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 Soy lo que es, no Oye, soy muy guapo Mira Estimado Puedes como estimado Puedes como estimado Como estimado Como estimado Como estimado Mucho show Mucho show Alamos, alamos Cuídense Cuídense Lo peor que se hace El corte estimado Este cuckoo Lo peor Es que se hace El corte estimado Viejo Está hecho El corte estimado Increíble Es el corte estimado Oye, hermano Nunca he visto Un TI tan fácil ¿No? O sea Este te parece El LPG Mano Ni la LPG Era tan fácil En mis tiempos La LPG Que siguen ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.